Cielo, ya te dejo, no tienes por qué llorar Olvídate de las cosas que te hacen mal El pasado ya pasó, lo tienes que superar Levántate aquí mismo que vuelve a empezar Porque lo bueno está llegando Y todo lo malo se quedará atrás No hay por qué sufrir, no hay por qué llorar, déjate llevar Levanta esa copa y grita que estás vivo Sáltate de la cama y vente conmigo Porque hoy es noche de bienes, noche de matar la pena Vente a la disco y olvida los problemas No te deprima que la música suena Porque hoy es noche de bienes, noche de matar la pena Vente a la disco y olvida los problemas No te deprima que la música suena Hay que ponerle actitud Sale el sol después de la tormenta Y quizás no te darás ni cuenta de todo lo que has sufrido De todo lo feo que has vivido Si quieres un poco de alegría Yo te convido, hagámoslo así O de cualquier manera Déjame este día, mami, ser tu primavera Con un sol gigante y un campo lleno de margarita Para perfumar tu vida y la tristeza se derrita Pone la radio, esas que suenan los barrios En todos los horarios Con un like y un par de comentarios Compartimos una noche y conocernos es secundario Porque hoy es noche de bienes, noche de matar la pena Vente a la disco y olvida los problemas No te deprima que la música suena Porque hoy es noche de bienes, noche de matar la pena Vente a la disco y olvida los problemas No te deprima que la música suena No, 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 no No, 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 no El pasado ya pasó, lo tienes que superar Levántate aquí mismo que vuelve a empezar Porque lo bueno está llegando Y todo lo malo se quedará atrás No hay por qué sufrir, no hay por qué llorar Déjate llevar Levanta esa copa y grita que estás vivo Sálta de la cama y vente conmigo Porque hoy es noche de bienes, noche de matar las penas Vente a la disco y olvida los problemas No te deprima que la música suena Porque hoy es noche de bienes, noche de matar las penas Vente a la disco y olvida los problemas No te deprima que la música suena Hay que ponerle actitud, sale el sol después de la tormenta Y quizás no te darás ni cuenta de todo lo que has sufrido De todo lo feo que has vivido Si quieres un poco de alegría Yo te he condido, hagámoslo así O de cualquier manera Déjame este día, mami, ser tu primavera Con un sol gigante y un campo lleno de margarita Para perfumar tu vida y la tristeza se derrita Pone la radio, esa que suena en los barrios Porque hoy es noche de bienes, noche de matar las penas Vente a la disco y olvida los problemas No te deprima que la música suena Porque hoy es noche de bienes, noche de matar las penas Vente a la disco y olvida los problemas No te deprima que la música suena No, 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 no Cielo, ya te dejo, no tienes por qué llorar Olvídate de la cosa que te hace mal El pasado ya pasó, lo tienes que superar Levántate aquí mismo que vuelve a empezar Porque lo bueno está llegando Y todo lo malo se quedará atrás No hay por qué sufrir, no hay por qué llorar Déjate llevar Levanta esa culpa y grita que estás vivo Sáltate de la cama y vente conmigo Porque hoy es noche de bienes Noche de matar las penas Vente a la disco y olvida los problemas No te deprima que la música suena Porque hoy es noche de bienes Noche de matar las penas Vente a la disco y olvida los problemas No te deprima que la música suena Hay que ponerle actitud Sale el sol después de la tormenta Y quizás no te darás ni cuenta De todo lo que has sufrido De todo lo feo que has vivido Si quieres un poco de alegría Yo te convido Hagámoslo así O de cualquier manera Déjame este día mami ser tu primavera Con un sol gigante y un campo lleno de margarita Para perfumar tu vida Y la tristeza se derrita Pone la radio Esas que suenan los barrios En todos los horarios Con un like y un par de comentarios Compartimos una noche